¡Juega! ¡Luchiche! ¡Va, que ya está! ¡Tonquemos! ¡Tonquemos! ¡Ya, esta es la manera, weón! ¡Una! ¡Buena, cabro! ¡Buena, cabro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, más rápido, más rápido! ¡Más rápido, que te pillás! ¡Los tatan son de estar! ¡Buenas, hombre! ¡Ahí estuvo bien! ¡Sí! 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 ¡Va la base de San Carlos! ¡Pá ti, Panchito, pá ti! ¡Oye, la pelota! ¡La pelota, no!